¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy, por petición popular, os hice una encuestita por aquí, por la pestaña de comunidad de YouTube, por si queríais que grabara el pedido del catálogo que hay en este mes de agosto, ¿vale? de Oriflén, porque, bueno, he hecho un pedido pequeñito de 6 u 8 productos y no tenía intención de grabarlo, pero también he pensado que os gusta mucho este tipo de vídeos, de ver los productos que voy cogiendo y algunas cosas porque suelen ser novedades. Y nada, pues al final puse la encuesta y la mayoría me habéis dicho que sí, de hecho no hay ningún no, que lo metiera en el vídeo de compra, así que voy a hacerlo así y directamente voy a grabar el vídeo, como siempre, y se acabó. Así que eso es lo que vengo a traeros en este vídeo, el pedido del catálogo, creo que era 12, ¿vale? de Oriflén. Así que vamos a la tarea. En esta ocasión tengo que decir que parece que nos están escuchando, que los pedidos vienen medianamente en condiciones, ¿vale? Yo, bueno, en este caso lo he recogido en correo, no me lo han traído a domicilio, a casa, porque, bueno, pues por el tema de gastos de envío y eso, pues lo mandé allí. Tengo que decir que viene con el papel protector, que lo vamos a echar por ahí, y paso a enseñaros... Bueno, tengo el catálogo por aquí, que en este caso sí os lo voy a dejar para lo último, aunque no creo que tengáis que esperar mucho, porque ya os digo que hay poquita cosa. Me he cogido, de las novedades de la gama botánica, que ya sabéis que ha salido nueva en este catálogo, perdón, me he cogido el set de cuerpo. Me pensaba coger también el de cabello por probar a ver qué tal el champú, pero en este caso solo me he cogido el de cuerpo porque necesitaba una esponja para el gym. Entonces, pues digo, bueno, pues ya aprovecho y me cojo la nueva, la esfoliante. Tengo que decir que es súper dura, ¿vale? No es la típica esponja, pues que viene blandita, sino que viene súper dura. Me imagino que una vez la hoja la pone bajo el grifo ya se pone más suavita. Pero ya os digo, de principio se queda cuando se seca bastante durita. Y por otro lado tengo el Revitalizing Body Cleanser, que es este de aquí, es el gel de baño. Y tengo que decir que huele súper bien, me ha sorprendido mucho eso. Es una fórmula biodegradable, por lo que es respetuosa con el medio ambiente. Y bueno, dice que contiene honey sacol, no sé exactamente lo que viene siendo esto. Será algo de miel, de lo que sea. Y bueno, pues es completamente vegana, ya lo sabéis. Contiene, el bote es pequeñito, ¿vale? 300 mililitros. Pero bueno, creo que para llevar, transportar, etcétera, está muy bien. Bueno, tenía intención de cogerme un bolso para una comunión que tengo próximamente. No sé si cuando suba este vídeo ya la habré tenido, posiblemente. Y tenía, había una oferta en unas rebajas que pusieron en la página de Oriflén, este bolso. Que por cierto, lo veo bastante pequeño. El anterior que me cogí en Oriflén era una cosa así, más grandecito. Y era el que se le cambiaba la solapa. Pero en este caso es, digamos, de mano, ¿vale? Es un bolso tipo, pues de los que cogemos y los llevamos simplemente en la mano. Aunque también tiene su cadenita para poder colgarlo. La ponemos aquí en la solapa, ¿vale? Levantamos la solapa y aquí, que yo ya la tengo puesta. De hecho, bueno, pues es bastante larga, la verdad. Y es súper bonita. Tiene lo que es cadena, pero también tiene como la polipiel. Y está súper chulo. ¿Vale? Queda tal que así. No sé si lo vais a poder ver. Sí, creo que ahí lo podéis ver. Y tiene este broche en la solapa, que además hace clip con el imán. Creo que me va a poder ir bien cuando me ponga, bueno, pues el vestido que me he comprado, los zapatos y tal. Pero si veo que no, pues cogeré un bolso en otro sitio o lo que sea. Bueno, por otro lado, bueno, pues este gel de baño, que es, bueno, el baño de burbujas, mejor dicho, de melocotón. Que este es de 700 mililitros, si no recuerdo mal, 750. Lo tengo yo en uso ahora mismo en la ducha y huele súper bien a melocotón. Me encanta. No es melocotón sintético, sino un melocotón agradable. Y por último, ya para terminar, como veis, no es nada del otro mundo. Este producto de aquí, de la línea Diamond Cellular, es el Night Restorative Treatment. Es el tratamiento restaurador de noche. Contiene 30 mililitros. Es como una especie de serum, ¿vale? Que lo ponemos por la noche. A ver. Es este tarrito de aquí, de cristal. Y bueno, es una cremita blanca. Que la verdad tiene buena pinta. No es acuosa, por lo que se ve, es algo densa. Y por último, un sacapuntas. ¿Vale? El sacapuntas de dos puntas, tanto de Jumbos como de lápices normales. Y nada más. Esto es lo que he pedido en este catálogo. Han sido tres o cuatro cositas para mí. Y dos cositas o tres para mi madre y mi suegra. Listo. Pero bueno, ya sabemos que ahora en agosto, que es cuando la gente se va de vacaciones. Y con el tema del virus también, pues todo está bastante cambiado. Y bueno, pues ya sí que sí, termino enseñándoos el catálogo de Oriflén. Que es el número 13. Y comienza el 4 de septiembre y finaliza el 23. ¿Vale? Lo tenemos del 4 al 23 de septiembre. Como veis, la portada es chulísima. Es una nueva línea de The One que viene en este nuevo catálogo. Y en la contraportada nos encontramos, que me ha encantado, un nuevo aroma de la crema universal. Me flipa. Huele a naranja. Contiene aceite de naranja. Y bueno, pues no dudéis que me haré con él cuando pueda. Y en cuanto a la nueva línea de The One, pues bueno, trae un poquito de todo. ¿Vale? Son texturas... a ver cómo os digo. A ver, son fórmulas revolucionarias, de alto rendimiento y los tonos más sorprendentes para desmarcarte de la multitud. ¿Vale? Trae desde una nueva máscara de pestañas. Si tenéis oportunidad, echarle un vistazo al catálogo físico. Trae una, digamos, nueva sombra en stick. También de The One, con... creo que... no sé si son los mismos tonos que el anterior o son otros. De hecho, es que no sé si son nuevos sticks de sombra o que lo han reformulado. La verdad que en eso no tengo ni idea. De nueva base de maquillaje, que es la Aqua Boost y Luskin, con factor de protección 20. ¿Vale? Y es esta de aquí. Creo que es una reformulación de la antigua Aqua Boost que había. Está genial. Nuevos esmaltes de uña. También. Y bueno, y ya está. Porque estos labiales suelen estar. ¿Vale? Yo creo que son los típicos que hay siempre en esta línea. Sí. Y ya está. ¿Vale? Luego ya hay más cositas que, bueno, que si ya os digo, tenéis oportunidad, pues echarle un vistazo. No me quiero detener mucho más. Y lo he dicho, que es un vídeo cortito, pero bueno, no quería pasar de enseñaros las cositas que me he pedido en esta ocasión. Y nada más, un besazo enorme. Nos vemos en un próximo vídeo. Espero que estéis todos súper bien, que os cuidéis mucho. Y nada, hasta la próxima. ¡Chao!